yo la siria pero no somos cinco si si solo dos en parejitas como en san valentín si 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 y uno se quedan solteros 10 dios todo jilin silvano te la peto dice Sí, sí Me está gustando el monito Me está gustando el monito No tiene, no tiene Es una roca Yu-Roc 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 Está descorazonado Paleto Pueblo Paleta, Brock De Pokémon, todo tiene sentido Todo Todo enlaza Dios, dos terras Están en oferta Las terras Están en oferta Eso es latino El que es latino Están en oferta Niña, las terras Y lo de nivel 5 ¿Qué significa, tío? Nivel 4 ¿Eso qué significa? En la sarjeta De Agüili Y de Llano Pone nivel 5 Vale, vale ¿Eso no es nivel? ¿NVL? Ah, Pro League De Pro League Se escuchan Se lo está diciendo A la gente B2E B2E Voy a comprar Un de estos Porque de seguro Nadie lo compra ¿No? Un Kali De Guard No hay Kali De Centinela Dios Voy a vivir con el Jigo Tengo un niño Tengo un malá Me ha tocado el Damage Me ha tocado el Damage You rock You rock You rock Eh, que vienes a quitar El rojo ¿Dónde vay? Cupido Estás orientado You rock You rock You rock You rock Estás orientado Dios Dura declaración Es que no sabes que escribí You rock You rock You rock You rock Yo estoy contento ya con mis monitos Si, si Ya llegué a subir la ulti Si, si Que se va de gratis Que no tengo mana pero si va de gratis Pues yo tambien, yo tambien No me voy a tocar Como yo por ejemplo Ya aviso You rock This is amazing Mira que no están ganando al Minio Onde va tu, donde va tu Buena Vaya KS me ha hecho Vaya KS Que no tengo, que no tengo Pero acá esta no Ahora si, ahora si tengo Uy, donde va este El discotequero este Donde va el discotequero este No se Seguirán nada. Otra vez tengo el ser culito, no sé por qué, si la pierda la deje, no sé. Ok. Ok. Sí, sí. Venga, venga. Uh, mira cómo se ha saqueado, tío. Mira, no se ha saqueado por nada. Le ha dejado la mierda. Ok. Tu torre izquierdo está bajo ataque. Mira. Mira. An enemy siege juggernaut has arrived. Wipe out! Venga. Uh, cómo se ha saqueado esta. Buena. Mira esta. Vaya KS. Jajaja. 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 Vaya ese personaje. No, torre, torre, que no aguanto. Jajaja. O sea. Que vaya. O sea. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Están fritos? ¡Cáese! ¿Todo lo que me has quitado tú me has quitado tres? ¿Me has quitado tres? ¿Ese te lo he quitado? Eso no es Teamwork ¿Pero esto? Yo voy a hacer daño Sí, sí Se han limpiado la línea ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¡Están aquí los dos! ¡Dios! Para atrás, para atrás Uy! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? vente, 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 vente... lo sabe que parece no, lo mato con la 8 no puede ser tus muertos un malecón ese es malecón me veo con los temazos que me está poniendo este con los temazos eso me pone yo Te voy a quitar una mierda eso, ¿eh? Podríamos ser gigantes del medio, tío, si viene, tira el alfín, va a ganar tiempo. Sí, 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 sí. Bueno, cabrón, viene. La tira, la tira ya, venga, fuera. Venga, tira el alfín, va a ganar tiempo. Voy a luchar con ella. Voy a luchar contra dos Ungukon a la vez. Contra dos Ungukon, va a pelear. Toma, lo me ha reventado. ¡Dios! Dos Ungukon pegándole. Uh, and by the way. I had to go, aren't even. Seguir el poder. Sí. Sí.